El presidente de México, Enrique Peña Nieto, designó a José Antonio Mitjulibreña como nuevo titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Rinde su primer informe legislativo la diputada federal, Mariana Benítez Tiburcio. La Secretaría de Gobernación se comprometió con empresarios oaxaqueños para definir un proyecto de rescate económico para Oaxaca. Los trabajadores del sector salud no han podido comprobar la presunta corrupción y desvío de recursos que son el motivo de su protesta, afirmaron los servicios de salud de Oaxaca. Habrá un paro de labores en el Hospital Civil Dr. Aurelio Valdivieso si el gobierno no da respuestas en 24 horas a demanda de trabajadores.